El Instituto Técnico Superior Comunitario, primer y único community college del país, inicia el proceso de admisiones Recinto Ato Mayor, del 6 al 10 de junio, para el cuatrimestre de septiembre-diciembre de este año. Ven y aprovecha nuestra oferta académica inicial con tres carreras del área de turismo, a saber, gestión de alojamiento turístico, gestión de información y asistencia turística y empresas de intermediación turística. Para más información, dirección para recepción de documentos, calle Los Múltiples Carretera Sabana de la Mar, al lado del CTC Ato Mayor del Rey. Teléfono 829-216-7253. Aprovecha esta gran oportunidad. En el ITSC, construyes tu futuro hoy.